¿Qué es la sala de grados B? Es preferible estar aquí, pero si queréis escuchar con más comodidad, tenéis la sala de al lado. Bueno, hablábamos el lunes pasado de que de alguna manera queríamos jalonar los acontecimientos docentes que se producen en la escuela. El lunes se inauguró de una manera brillantísima nuestra oferta docente para el máster habilitante y hoy, de alguna manera, también balizamos el grado que os ofrecemos a todos. Y, de alguna manera, también queríamos distinguir entre lo que significa el grado y lo que significa el máster habilitante y que supiéramos todos, profesores y alumnos, que son dos cosas radicalmente distintas, que cada una tiene su carácter y que, efectivamente, estamos muy interesados en los másteres, pero estamos especialmente interesados en el grado, en seguir ofertando esa docencia de calidad que siempre hemos dado en las enseñanzas de grado y que, de alguna manera, estamos en este momento reflexionando para poder estudiar, estudiar, para poder ofrecer una mejor docencia. Es bonito pensar que la última clase que da Iñaki como chair de Harvard es la clase que da hoy incorporándose, reincorporándose, nunca, efectivamente, abandonado la escuela, pero de manera mucho más efectiva como profesor de la casa, ¿no? Intentando establecer esas cadenas de conocimiento. Yo no quiero presentar a Iñaki, le conocéis más que de sobra y no sé si yo voy a poder estar a la altura de esa presentación. Lo que sí quiero decirles es que estamos, efectivamente, siempre ha estado con nosotros, pero estamos encantados de que vaya a estar ahora de manera más efectiva con esa presencia docente y que es uno de esos profesores absolutamente imprescindibles en esta escuela. Iñaki. Iñaki. Gracias. Bueno, hola, gracias a todos por estar aquí, a los profesores que habéis venido por traer también a los alumnos, en vez de quedaros en vuestras trincheras defendiendo la pedagogía personalizada. Creo que estábamos comentando antes que es importantísimo que haya espacio para conferencias regular, que realmente las conferencias no tengan que luchar con proyectos, que realmente sea una parte de la actividad docente tan regulada y tan sistemática como las clases de matemáticas. Bueno, dicho esto, lo que me ha pedido Andrés, que como es mi jefe, son órdenes para mí, pues lo voy a hacer y lo voy a intentar hacer a ver si sale bien, porque no es fácil, ¿cómo diría yo?, traducir una charla dada en el YesD, porque es distinta a la escuela, no es muy distinta, pero es distinta a una charla en la Edsan, una charla por la noche, una charla al mediodía, etcétera, etcétera. Pero, bueno, yo empiezo y que sea lo que Dios quiera. En primer lugar, pues deciros que gracias a todos este es el título de la charla, traducido al español, y lo que he hecho ha sido prácticamente traducir el texto y ver cómo encaja. La Gropius Lecture, que es lo que era esta charla, es la que da el Cher desde Gropius al despedirse, al liberarse, porque es una liberación de las cargas que supone el ser el Cher durante una serie de años. Y se supone que es una forma de cerrar un periodo y abrir otro. Bien, entonces yo no quise insistir en los temas en los que había estado insistiendo en la escuela, sino intentar trabajar con otros que explicaran mejor cuál es la posición que estaba intentando enraizar más en la escuela, que en realidad se podía describir como el tema central de esta charla. Comentaba que para celebrar el ritual de la Gropius había elegido, y he elegido hoy para arrancar, un tema del que creo que nadie puede considerarse un experto, un tema que es el tema central de la actividad académica, en principio, y especialmente en escuelas que tienen una ambición teórica, que es la relación entre educación, investigación y práctica profesional. No hay nadie que sea un experto en eso, eso desde luego. Y para hablar de eso yo quería utilizar un tipo, vamos a decir, una tipología curiosa y casi olvidada, la del monasterio medieval. Ahora explicaré por qué. Siguiendo su evolución algo paradójica a lo largo del tiempo, hasta que se ha convertido en una de las, para mí al menos, una de las formulaciones tipológicas que tiene mayor interés para la educación de un arquitecto. Comprendo que suena muy bizarro, pero es así. La que, porque es una tipología, en realidad es un precedente importantísimo de una tipología que hoy en día llamamos Mixed Use, y que en mi entendimiento es solo, bueno, Mixed Use o híbrido, como queráis, y que en mi entendimiento es solo un prototipo en su infancia, que tiene un enorme potencial para combatir la falta de calidad y transformar las inmensas metrópolis contemporáneas. Muchos de los estudiantes que están aquí y que estaban allí tienen la ambición y acaban siendo profesores en otras escuelas, en las mismas escuelas, y difunden así la cultura de diseño que hay aquí, como difunden, como hemos hecho muchos, o difunden la cultura de diseño que hay en el ESD y de Harvard. Por lo tanto, el propósito de esta charla no es otro que dar un testimonio de esta especie de imposibilidad de poner en relación las tres cosas, investigación, práctica profesional, búsqueda teórica y pedagogía, y entender que lo que une estas tres actividades es entender la profesión como una forma de conocimiento. Como hacen muchos profes de proyectos, yo he utilizado los talleres de grado o las clases de los seminarios de los laboratorios de los másters como un laboratorio donde probar y experimentar ideas todavía en proceso de convertirse en algo, digamos que están en ebullición, dando así a los estudiantes un papel activo, no simplemente pasivo de estar expresando, sino de incorporarse, provocándoles para que se incorporen en la identificación de rutas de exploración a través de su actividad, sean proyectos o textos o bibliografías o lo que sea. Y normalmente esta experiencia se traduce en, pues se puede traducir en alguna, a veces en exposiciones o en manuales o pequeños artículos o en parte de algún libro. Y estos, a su vez, generan nuevas preguntas y dan orígenes a nuevos estudios y así se alimenta un sistema que hace que vaya avanzando, no sé si hacia adelante o hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, pero va avanzando, va, digamos, construyendo una forma de conocimiento. El curso que había dado allí en el ISD se llamaba Sujetos, Formas y Topics y Temas del Híbrido Contemporáneo. Y estaba dedicado a estudiar protocolos de diseño basados en explorar la historia del Mixed Use. Pero no refiriéndome exclusivamente a los modelos contemporáneos, comerciales, vamos a decir, la Trump Tower y demás secuelas, sino intentando ligarlo a otros momentos históricos como el monasterio medieval o otras secuelas bien interesantes como el falansterio del socialismo utópico o la comuna soviética. Por tanto, esta charla es en muchos sentidos el resultado natural de ese curso que estaba dando y que en alguna medida tiene continuidad con otros que habíamos empezado a dar aquí en esta escuela. ¿Y por qué monasterios medievales? Y la pregunta, sobre todo, está ligada al hecho de que la vida en Cambridge era muy diferente a la vida de Madrid y no muy satisfactoria desde el punto de vista personal porque realmente vivía enclaustrado, como todos allí, alumnos y profesores, con el tiempo completamente discretizado, o sea, milimétricamente entre la enseñanza, el aprendizaje, porque aprendes muchísimo, la práctica profesional, la escritura, porque siempre hay que hacer algún texto, los meetings, las cantidades enormes de meetings que tanto gustan en aquel continente y el repugnante correo electrónico, que es la máquina de tortura más precisa que se ha inventado nunca. Todos los días de la semana. Y entonces yo me sentía realmente… es una tontería de respuesta decir que precisamente por vivir enclaustrado me interese la vida monacal, pero es verdad. Precisamente cuando me preguntaban, decía eso, me sentía como un monje, acabé diciendo, bueno, a ver cómo vivían, ¿cuáles eran sus motivaciones? ¿Cuáles son las rutinas, las organizaciones en términos arquitectónicos? ¿Qué puedo aprender? Y es, digamos, a partir de ahí donde me he empezado a interesar de verdad en algo que conocía muy vagamente en las tipologías de monasterios cistercienses y cartujos, cartujanos y franciscanos, etc. Y sorprendiéndome por el enorme interés que tienen y sorprendiéndome, porque siempre me ha interesado el arquitecto, como a todos los arquitectos, la arquitectura gótica, las catedrales, pero posiblemente este tipo, que estas son las catedrales francesas. Esto debe ser de un libro maravilloso de Carles Martí. Estas de la identidad, las señas de la identidad, creo que se titula. O sea, están todas las catedrales góticas famosas. Es un tipo inmaculado, que oscurece en mi mente, llena de muchos, otros tipos esenciales de los tiempos medievales. Por lo tanto, el monasterio de repente se me aparecía como una especie de tipología seminal de lo que hoy sabemos del conocimiento, de impartir conocimiento, más que la catedral, abriendo el camino para lo que hoy también entendemos como universidades. Había una conexión también con lo que estamos haciendo a diario. Bueno, dejadme enseñaros estos grabados que se ven aquí y dibujos que muestran el contexto del monasterio, no la parte monumental. No solo muestran eso que estamos acostumbrados a ver, o las ruinas, fotos de ruinas. Estos dibujos que voy a enseñar representan el contexto y me impresionaron rápidamente porque en ellos entendí rápidamente que el éxito del monasterio en el tiempo, porque han tenido siglos y siglos y siguen existiendo, así como su cultura productiva se basaba en la tierra que poseían. Es decir, que no era simplemente una construcción, sino un territorio. Y esto les permitió no solo sobrevivir, sino interactuar económicamente también y productivamente con pueblos circundantes, con intercambios de bienes, promoviendo los mercados locales, medievales, que sabéis qué importantes fueron en la construcción luego desde las villas hasta las ciudades burguesas, y fomentando también toda la conectividad de los territorios y dando de una forma que está más que estudiada paso al territorio y la cultura renacentista. O sea, que esta idea de tener una actividad económica y establecer nexos fue fundamental para que la supervivencia... Estos son los territorios, este es el monasterio de Claiborne, de 1115. Los monasterios dejaron, por tanto, de parecerme lo que llamaríamos hoy en día, en términos ecológicos, un sistema cerrado, una construcción, un edificio, y descubrí que en realidad funcionaban como sistemas abiertos, o sea, algo que tiene mucha más relación con los ciclos ecológicos. Su mecanismo espacial es la creación de una política de círculos de privacidad decreciente. La privacidad máxima está en torno al patio y la iglesia, y se van creando círculos en torno al patio, al claustro y a la iglesia, seguidos por otros círculos que comienzan con el dominio doméstico de los conversos, que están alrededor, aquí en esta imagen a la izquierda. Los monasterios tienen dos clases sociales, por así decirlo, los monjes, que pertenecen a la clase alta en principio, y los conversos que se llevan cuenta, en vez de la vida intelectual, vamos a decirlo así, de la vida más pragmática, y se conectan solo, exclusivamente, las ceremonias eclesiásticas en la iglesia, llevan vidas paralelas, muy próximas. Estos servían como mano de obra para la agricultura, la hidrología, la forja de bronce, tejas, vidrio, etc., definiendo un círculo más amplio que ocupa áreas significativas de la tierra, rodeado por un último círculo que se ve ahí en los bosques perimetrales, que limitan la propiedad y que, aun siendo naturaleza salvaje, bosques, sirven como recursos, esto es bien claramente termodinámicos, y no solo para la vida del monasterio. Esta política de círculos de privacidad, que van creciendo, como las muñecas rusas, ha permanecido desde entonces como la principal herramienta de organización de diferentes tipos de mix use, en vez de expandiéndose en horizontal, hoy en día en vertical, por lo menos en las sociedades, digamos, más avanzadas, por llamarlo de alguna forma, ya no se sabe cuál es más avanzada, pero bueno. En términos ecológicos, el monasterio es el mix use más exitoso de toda la colección de comunas, falansterios o el mix use capitalista, en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, debido a su duración, hasta nuestros días, y en el espacio, por su exitosa difusión, este plano no he podido sustituirlo, pero bueno, es un plano muy específico, solo de la expansión de los monasterios guricenses en el 12, en el 1100, pero digamos, ahí hay muchas otras órdenes y ahí, bueno, y está la expansión a Latinoamérica en el 16, etcétera, etcétera, ¿no? Convirtiéndose casi casi en una contribución única a la evolución cultural de los pueblos medievales. Durante años me dediqué a explorar el potencial del mix use. Entonces, esto es una portada de una revista que dirigía, el Colegio de Directos, que dirigía Federico y que también estaba Emilio y Luis, estaba Juan Herreros y yo en el Consejo de Reacción y que realmente era un lujo de revista, un lujo, porque tenía presupuesto y se hacía con bastante belleza, ¿no? En alguna medida me he dedicado mucho tiempo al mix use y he escrito sobre él, pero he estado ciego, como digo, a estos interesantes antepasados, ¿no? En uno de los primeros artículos, este de híbridos, junto a Juan Herreros, coleccioné una serie de complejas estructuras que fueron construyendo una genealogía del mix use, comenzando, como no, por el románico, español románico del auditorio de Sullivan, en Chicago, conocido de todos, que es un verdadero mastodonte precioso, ¿no? En torno a un auditorio, pero con hoteles, oficinas, la torre de la oficina de Sullivan, arriba del todo, etcétera, ¿no? Y que realmente supuso una modificación en el loop de Chicago de los tipos monofuncionales que estaban entonces haciéndose. Y dando saltos rápidos para no detenerme, otro momento importantísimo en la misma ciudad es el monolito impresionante de John Hancock, de SOM, innovador en programas, en estructura, en muchas cosas, y con un poder icónico que todavía permanece invicto, vamos a decir, en la ciudad de Chicago. O otros más, menos, digamos, icónicos, por así decirlo, pero bien interesantes, como edificio de galería en la Secona Avenida de Nueva York. O otros que no se construyeron y que para todos nosotros han sido esenciales. Yo creo que son seminales en la aparición de una arquitectura contemporánea que podríamos llamar contemporánea o en la que nos podríamos reflejar prácticamente todos nosotros en esta habitación como proyectos seminales de una aparición diferente, de condiciones nuevas, o este de Stephen Hall, creo que era en Dallas, o este un poco olvidado que nos gustaba, entonces en la reacción, yo creo que era lo más que nos gustaba y todavía a mí me parece maravilloso, de Hans Koloff, el Atlampol, una verdadera, masiva, brutal organización con esas secciones espectaculares que realmente van superponiendo tipos, o sea, digamos, sin retocar masivos, lineales, torres, auditorios, uno encima de otro, hasta crear una consistencia muy poderosa. Después de eso, en técnica y arquitectura, perdón, que no he cambiado, ahora lo veo, la diapositiva, Tower and Office en inglés, es un libro que en realidad reproduce mi tesis doctoral, que se publicó en inglés gracias a la generosidad de la gente que estaba en el GSD, como Michael Hayes, que es ahora el chair interino, y que a mí me llevó por primera vez, y a Juan, nos llevó por primera vez a Estados Unidos a enseñar, a Colombia. Y en este libro estudiamos en detalle la evolución de los ideales de los arquitectos modernistas inspirados en principios tayloristas de división de trabajo aplicados al aparato técnico del rascacielos. ¿Qué hacían con el programa? Con la estructura, con la fachada, con el núcleo, con todas las instalaciones. Cada parte recibió un enfoque y tratamiento separado, y se hicieron una serie de tablas comparadas que la evolución tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la tecnología industrial se pudo transferir a la construcción, demostró hasta qué punto los ideales modernos estaban simplificados o eran naífes, eran equivocados, porque no tenían la experiencia pragmática de lo que era trabajar con la tecnología real de la industrialización. Las partes contribuyen, en realidad, todas las partes contribuyen al todo, mezclando sistemas y programas y contradiciendo la lógica espacial monofuncional del rascacielos moderno y dando lugar al híbrido, haciendo del diseño del híbrido un nuevo lugar en el que todos los subsistemas tienen que adaptarse, negociar, luchar y colaborar para subsistir, en vez de estar, digamos, como en un laboratorio independiente. La estructura colabora en el cerramiento, el cerramiento es elástico para absorber los esfuerzos del viento, a la vez tiene un comportamiento termodinámico que reduce las instalaciones. Bueno, todo este aparataje complejo es en el que el mismo programa forma parte del esquema termodinámico. Esta mezcla de los aspectos es lo que realmente es predominante, hoy en día, en el desarrollo del mix use vertical. Es un prototipo experimental y por eso digo que estamos todavía en la infancia, como he dicho al principio. Hemos inventado una tipología que es el rascacielos en tiempos modernos y ahora estamos reinventando poquito a poco esa tipología con prototipos que intentan adaptarse a una concepción tecnológica más contemporánea. Intentan adaptarse, por decirlo estrictamente, a la cultura material de un momento dado en el tiempo que es distinta que la moderna. Una parte significativa de esta investigación se dedicó a explicar esta idea de prototipo como embrión de una hipotética entidad metabólica potencialmente eficiente en términos sociales, ecológicos, termodinámicos, utilizando la enseñanza y la práctica para experimentar nuevos protocolos de diseño, que es siempre una obsesión que es como diseñar de una forma contemporánea sin recursos a proposiciones estilísticas y sin recursos a los clichés comerciales más obvios, enfrentándose a ellos con otras categorías que seguimos utilizando, como la belleza de los monstruos, los dualismos o las máquinas térmicas que pretenden abrir caminos nuevos para la evolución de este artículo. Bueno, revisando este artículo de hace 25 años veo que los esquemas menos comerciales como estos de Oma en París y de Kolov son los que más interés, se han quedado en mi cabeza claramente, este de Oma por su nueva formulación de la torre que invierte las relaciones modernistas interior-exterior y la masiva orquestación de múltiples tipologías privadas y públicas de la trampol de Kolov. Son dos ideas poderosísimas. La primera porque utiliza la intrusión, como la intrusión de esta promenad es en realidad una villa saboya convertida en rascacielos, lo cual es bien bonito. La intrusión de esta promenad pintoresca en la repetición de un ambiente puramente neutro como es el del archivo. Y la segunda pues monumentalizando la silueta del mixius muy escultórica, como muy, muy, muy icónica, por así, como dando, entre las dos, dando en alguna medida, o sea, resonando con el aforismo de Nietzsche que tomé como título de esta charla, que se titula eso, arquitectura para la búsqueda del conocimiento, para los que buscan el conocimiento, y que pertenece, es bien conocido, es el aforismo número 280 de la Gaya Ciencia, que se publicó en el 82, en 1882. Un aforismo que he citado, no por casualidad, es decir, en los tres libros que yo considero más importantes que he escrito, los de técnica y arquitectura, la buena vida y los ensayos de termodinámica, arquitectura y belleza. Así que vamos a... os lo leo porque estáis muy lejos. Llegará un día, muy pronto quizás, en el que se reconozca lo que les falta a nuestras grandes ciudades. Lugares silenciosos, vastos y espaciosos para la meditación. Lugares con grandes galerías acristaladas para los días de lluvia y de sol, a los cuales no llegue el ruido de los coches ni el pregón de los mercaderes. Y donde una etiqueta más sutil hasta prohibiría al sacerdote orar en voz alta. Edificios y construcciones que en su conjunto expresaran lo que tiene de sublime la meditación y el alejamiento del mundo. Pasaron los tiempos en que tuvo la Iglesia el monopolio de la reflexión, en que la vida contemplativa, o la vita contemplativa en latín, era siempre, ante todo, vita religiosa. Todo lo que la Iglesia ha edificado expresa este pensamiento y yo no veo que puedan bastarnos sus construcciones, aunque se las sustraiga de su finalidad religiosa. Estas construcciones hablan un lenguaje demasiado patético y demasiado estrecho como para que nosotros, impíos, podamos meditar allí. Queremos traducirnos a nosotros mismos en piedras y en plantas. Queremos pasearnos por nosotros mismos cuando circulemos por esas galerías y esos jardines. Este es el fin de la cita. Esta última frase, en la de que queremos traducirnos a nosotros mismos en piedras y en plantas, queremos pasearnos por nosotros mismos cuando circulemos por estas galerías y estos jardines, es un sorprendente micromanifiesto, es bellísima. De hecho, su belleza es lo que la hace irresistible, más allá de cualquier lógica. Y es muy propio de la técnica del aforismo la seducción, no la lógica formal, no el razonamiento. A lo largo de estos años que lo he citado, sin embargo, no sabía que Nietzsche no era consciente, hasta que me he interesado por el tema del monasterio medieval, hasta qué punto él estaba pensando literalmente en los monasterios medievales y seguramente en alguno específico, por ejemplo, los que hay en Basel, en Basilea, que es donde él vivía, pero para seguir, dejarme meterlos en los espacios. He hecho una selección de distintos espacios maravillosos, de distintas épocas, porque duran mucho tiempo, desde los más primitivos a los más sofisticados, en los monasterios. Y para pasearnos por sus piedras y jardines, como diría el amigo Nietzsche. Las salas capitulares, lugares donde los mojes y el abad leen y comentan la regla monástica diariamente, lo que rige su vida y que está organizado en capítulos, de ahí que es la casa capitular, es la sala capitular, el sitio donde el abad lo lee y lo comenta el capítulo de ese día. El claustro, donde, este románico, los hay de nacentistas, los hay de todo tipo, donde vagan solos y en silencio, o a veces todos juntos y en procesión normalmente silenciosa. Este es del Santo Domingo de Silos. Este es del monasterio de Fontenay en Francia. La cuadratura del claustro es muy importante, es una representación, digamos, en el mundo medieval todo tiene simbólico, la cuadratura representa la perfección divina, en longitud, altura, anchura y profundidad. Es como el universo y es el sitio donde transcurre toda la vida del monje. La fuente, otro de los elementos de gran contenido, donde llueve, puede estar en el centro, en una esquina, si llueve está protegido, etc. Un elemento muy simbólico que proporciona la vida y la pureza. Veis aquí distintos ejemplos. Este está en Poblet, este es de Cataluña. Muy bonito. El refectorio, donde comen todos juntos, pero en silencio o leyendo. No necesariamente a Biblia, pueden leer de las, si quieren, pero realmente no hablan. Aquí la biblioteca, bueno, esto es muy reciente, la imagen, también es de Montalegre, también de España, donde estudian o copian libros. El dormitorio, duermen juntos, a excepción de los cartujos y a excepción del Abad, que tiene su propia zona. Pero tienen este doble pórtico que, por ejemplo, que Rafael Moneo tanto ha utilizado en sus tipologías, como en Sevilla, pero también en la propuesta para las Olimpiadas de Conoíza, a las Olimpiadas en, creo recordar que a las Olimpiadas en Barcelona, creo que no es. La iglesia, que no es la catedral, es la iglesia donde cantan los salmos y celebran la divinidad, celebran a Dios. Son especialmente las cistercienses absolutamente desnudas, ahora hablaremos de eso. Otras son las benedictinas, son más, digamos, menos contenidas. El coro, el lugar reservado a los monjes para celebrar la misa y cantar, ahora hablaremos también de eso. La cocina, centro termodinámico del monasterio, cerca del refectorio y del calefactorio, que se utiliza también como sala de estar para los más mayores y los ancianos. Todo esto, lo importante es que son habitaciones específicamente construidas a lo largo del tiempo, que colaboran en la construcción de la tipología, que empieza como un prototipo y que se convierte poco a poco, se solidifica. Los jardines, donde los monjes disfrutan de su limitado tiempo libre, lo tienen muy poco. Los aforismos de Nietzsche se pueden leer como, estábamos viendo estas imágenes, casi como poesía. Porque lo son, y son filosofía también en su estado más retórico, porque no están sujetos a ninguna de las dificultades de los protocolos de la lógica formal. Los aforismos son ensayos o microensayos que proyectan ideas en su estado más intuitivo, buscando únicamente la persuasión, la persuasión retórica. Esto es algo que los aproxima mucho al acto de diseñar, que también consiste en proyectar ideas, lanzar ideas, cristalizadas en formas, buscando persuadir de su adecuación e importancia, lo cual es, francamente, persuadir, pero demostrar es imposible. Asociar el proyecto arquitectónico al ensayo reúne las esferas de la filosofía y la arquitectura, del espacio y del tiempo, como haz y en vez del conocimiento. Por lo tanto, no es sorprendente que la filosofía use metáforas arquitectónicas y que la arquitectura necesite ideas filosóficas. Más importante aún, podemos ver los aforismos como formas escritas, sintéticas, que cristalizan ideas, reacciones, lecturas, discusiones, que permanecen vagas o dispersas y que flotan sin foco hasta el momento en el que encuentran una presentación sintética y se articulan como un todo. ¡Pum! Se convierten en un proyecto. Hablo de la analogía entre aforismos y proyectos porque en mi mente hay una idea central que es que, como sucede con los aforismos, los proyectos vienen primero, antes que las ideas, se nos presentan en su totalidad. Ellos operan en nosotros como herramientas de revelación. No hay una relación causa-efecto directa entre investigación y proyecto. Es más cierto en el otro sentido. Muchas veces es el proyecto el que llega a nosotros con toda su complejidad en un momento dado, de repente, e impone su lógica a toda información previa que se ha estado preparando para que ese momento pueda ocurrir, pero que no guarda una vinculación a primera vista muy estrecha. Solo después de que el proyecto esté delante de nosotros, muchas veces podemos identificar una investigación que necesita ya entonces ser articulada, que necesita ser desarrollada. Bueno, posiblemente esto es demasiado radical, pero me da lo mismo, y los proyectos tampoco llegan tan solos y tampoco aparecen tan de repente, pero sí aparecen muchas veces, o sea, es mi experiencia, frente a nosotros, como si vinieran primero, porque se presentan como síntesis, como hechos ya definitivos. Pero tenemos que admitir que actualizan ideas desordenadísimas, conversaciones, recuerdos, viajes, lecturas, etc., que todo aquello cristalizado en un formato completamente nuevo. Entonces, esa amalgama que tienes ahí como una mochila, como decía Oiza, que hay que rellenar la mochila, pues llevas una mochila y de repente, ¡paf!, hace algo. Es tan nuevo que vuelve a conectar todo lo que era informal y caótico, sin sentido, en justamente lo contrario, puro orden y pura forma. Y esta idea tiene consecuencias en la manera que podemos concebir los respectivos roles y momentos del diseño y la investigación, que es el tema en el que yo estoy interesado. Si volvemos a Nietzsche, dejarme de explicar solo una cosa, sus técnicas retóricas, más obvias. Empieza con un futuro que él visualiza, un día y probablemente pronto, y un nosotros, que presupone e inmediatamente intenta involucrar al lector, anticipando una audiencia. Porque si aceptamos ser parte de su audiencia, si creemos que un día y probablemente pronto tengamos lo que necesiten las grandes ciudades, ya estamos atrapados. Si somos parte de esa audiencia, creeremos que la arquitectura produce el conocimiento o que debe producirla y queremos saber de qué carecen nuestras grandes ciudades. Quiero decir que estas preguntas nos atrapan. Y luego dice, pasaron los tiempos en que tuvo la Iglesia el monopolio de todo ese rollo. Nosotros, impíos, no podemos tener acceso al conocimiento en sus construcciones. Queremos traducirnos en plantas y tal. Y ahí nos lleva, ahí nos captura a una afirmación que todos podemos entender, pero que hace, curiosamente, del modelo del que está hablando, porque está hablando todo el rato del monasterio, un contramodelo. No queremos eso. Eso es lo que es interesante. O sea, nos está hechizando y de repente dices, coño, pero ¿qué dice? O sea, es lo que no queremos. Ahí no podemos pensar. Digamos que lo paradójico detrás de este aforismo es que la imagen arquitectónica se utiliza como un contramodelo. Lo que no queremos, pero lo que no tenemos es un modelo alternativo. No podemos hablar de ello con otro idioma o a través de otras formas, ya que no existen. Pero, al mismo tiempo, ese contramodelo es deseado, es necesario también. Queremos el monasterio y no lo queremos. Yo creo que ahí hay muchísimo de lo que nos pasa a los arquitectos y le pasa a la sociedad con la arquitectura. Originalmente, si pasamos a repasar cómo empezó esta idea del monasterio, pues tendremos que ver que primero se aislaron completamente los monjes para vivir en grutas como ermitaños y evolucionar muy lentamente hacia una organización cenobítica en formas que tardaron en organizarse muchos siglos. Ahí tenéis una especie de etimología de lo que es vivir solo y vivir en comunidad a la vez. El carácter dual que tiene el monasterio. Vemos aquí algunos de estos maravillosos monasterios en los que un grupo ya no vive en cuevas y aislados, sino colectivamente, pero cada uno en su celda y súper aislados. Por ahí pasan luego por el norte de África al continente europeo y empiezan a construirse a través de claustros que en el fondo son recintos amurallados, pero también son recintos agrícolas y que en San Riquier, en Francia, este es del 790. Y llega el momento, vamos a poner muy rápido, en el que aparece este, bien conocido por los historiadores, el plano de Sangal en el 820, dibujado por el abad de Richenot y obispo de Basilea, precisamente el lugar donde Nietzsche había vivido. Este es el primer plano arquitectónico que conocemos europeo. Es el primer plano que realmente dibuja una planta para la organización de un monasterio ideal alejado del mundo y autosuficiente. En él debemos señalar el claustro, si veis, ahora lo veremos mejor, porque es el claustro cuadrado unido a la iglesia que organiza un interior para la vida monástica. Normalmente en el lado sur de la iglesia, que tiene siempre el eje este-oeste, como sabéis, espero, aprovechando la radiación solar normalmente para que la vida cotidiana de los monjes se produzca hacia el sur, un poquito más calentita. Ahí veis el claustro y veis un poco más claro esto. Sin entrar en las controversias que rodean este documento, se trata de un diagrama que discretiza programas, un inventario de las partes que permiten al monasterio sobrevivir en su relativo aislamiento cenobítico, que, claro, tiene una infraestructura enorme. Así como es una primera aproximación a un esquema topológico o relacional. Es que es curioso, porque a veces es más plano arquitectónico, otro es como posar la mano sobre el territorio. El hospital tiene que estar cerca del cementerio, alejado del claustro, pero en contacto con los monjes. Y va poniendo, todos estos diagramas perimetrales son mucho más como posar la mano en un territorio. Bueno, la cuestión es que este maravilloso esquema, el primer plano que conocemos, da lugar rápidamente a una evolución tipológica que materializa, como primero con Cluny, con los benedictinos y después con los cistercienses, es un complejísimo organismo que incluye animales, agricultura, conversos, monjes, etcétera, etcétera, como ya he dicho. Y que va creciendo, fijaros aquí, como el éxito, este es el mismo, el patio, en el patio aquí veis el ábside, la cabecera de la iglesia antigua, como crece en un siglo y se va expandiendo y va haciéndose más monumental. A lo largo de estos siglos se perfeccionó la forma y el sistema material del monasterio a través de la elaboración de un número limitado de salas que gravitan alrededor del claustro, como ya he dicho, la sala capitular, el comedor, la cocina, los dormitorios, letrinas, la iglesia, todo. Complementado por la forma en que la posición de cada componente constructivo y cada habitación se fija en el claustro y la necesidad de utilizar recursos naturales como el agua, muy importante. El tipo, ahí veis los regatos, se ven como dos líneas así blanditas que atraviesan, quedan con la fuente en el patio y abajo con las letrinas de los reflectorios. O sea, que el agua forma parte de la organización, de la tipología. Este monasterio es, de hecho, el resultado del mandato de San Bernardo de construir cerca de los ríos. Por eso se explica la posición de la cocina y la realización de canales que son importantísimos. Estos canales se dividen en dos, como he dicho, uno para beber y limpiar, que da origen a la fuente, que es una pieza importante, y otro para los molinos de agua, para evacuar los residuos que atraviesan las letrinas y la cocina. La cocina y las letrinas. Esta sigue un proceso de adaptación. A veces van al norte, según sean los regatos, etc. Bueno, va cambiando, pero siempre el sistema se va construyendo a sí mismo hasta intentando alcanzar la más alta abstracción formal, que esto como expresión del conocimiento que se corresponde con la abstracción de la vida espiritual perseguida por ellos. Y yo creo que esta es la clave. Es decir, que hay una forma de vida y hay una traducción que se va construyendo en el tiempo con la evolución tipológica. Ya vemos aquí hasta qué punto puede llegar a abstraerse y construir estas bellísimas plantas que son una joya. Esta sería la de Poblet, por cierto, que es uno de los monasterios más completos que tenemos en España. Y el de Mollbrom en Alemania, que es casi, casi, es un dibujo tan bello que no necesita ni siquiera estar construido. O el de Joyomont en Francia también, este es del siglo XIII. Yo creo que ya distinguís la fuente, el refectorio abajo, los dormitorios a la derecha, la sala capitular justo debajo del ábside de la iglesia. En fin, hay toda una sistemática que nos lleva a recibir a través, su forma definitiva, en gran parte a través de una decisión que es un material. El uso de un material. Y también es importantísimo utilizar la piedra, que en ese momento solo se aplicaba a las catedrales, las fortificaciones y los palacios. Y que tenemos un profesor en esta escuela, José Carlos Palacios, por cierto, que es uno de los pocos expertos que hay en el mundo en esta técnica de construcción y está enseñando maravillosamente estas técnicas. Que la piedra tiene sus propias reglas estereotómicas que gobiernan la forma de cada elemento y su posición diferente de una forma supersistémica. Estos son dibujos de Oaxaca, o sea, de los indios que están aprendiendo las técnicas medievales de construcción con piedra, de estereotomía. Bueno, o las llamas posteriores. En realidad, el monasterio cisterciense es una celebración de la belleza estereotómica en contraste con el carácter ornamental que hasta entonces se estaba dando, sobre todo en Cligny, a los monasterios. Os acordáis, los dragones, los monstruos y todo esto. Aquí los cistercienses entran en un mundo de abstracción a través de la piedra que es como en el monasterio de Zoronet, que es este en Francia, que son verdaderos manifiestos del poder de la abstracción en las formas arquitectónicas y que da todo su sentido a la forma de vida cisterciense frente a la de Cligny y que ya no están interesados, como digo, en las fantasías. Presento esto para subrayar que la idea de tipología no es un diagrama como nos enseñaron los académicos franceses del XIX, Durán o Rossi, o ideas. Esas tipologías, en la forma de convertirse en tipos en lugar de prototipos experimentales, hay todo un proceso de encontrar materialidad y afinarla en términos tectónicos, estereotómicos, termodinámicos y simbólicos, por decirlo así, un proceso que da consistencia y repetición al tipo, que lo convierte en tipo. Las tipologías no son ideas abstractas, están hechas de materia, están basadas en una cultura material y solo triunfan a través de un encuentro feliz entre forma, materia y flujo de aire. Esta es mi diapo favorita, es una construcción, es una joya. Esta coherente unidad del monasterio y su infraestructura, que ya hemos visto al principio, con sus cultivos y bosques, genera una entidad de belleza intrínseca y que es a la vez simple y compleja, como casi todas las cosas ecológicas. Una máquina para vivir, si me permitís utilizar las palabras de Le Corbusier, o más precisamente una máquina metabólica, en la que un pequeño grupo de monjes vive bajo unas reglas y códigos incluso maquínicos. Pero, todavía no he respondido a cuáles, y no sé si voy a responder, el atractivo de esta invención, una invención que lleva a los caballeros que tienen las clases más altas, que tienen bienes, tienen sus vidas suntuosas, dedicadas a la guerra que les encanta y a los placeres sensuales, etcétera, etcétera, para donar todo lo que tienen, todas sus fortunas y comprometerse a vivir toda su vida encerrados en estos claustros, eligiendo el aislamiento y la pobreza. La respuesta, nos convenza o no, es la promesa de felicidad que ofrece la vida contemplativa, identificada en su momento con la superioridad de la vida espiritual y religiosa. Parezco un cura aquí hablando. ¿Y qué es la felicidad en la vida cenovítica? Cito a la historiadora del DSD, de Christine Smith, que es una experta. El mayor bien, el sumum bonum, es la unión con Dios, pero es parcialmente experimentado en esta vida y plenamente realizado en la vida eterna. El monaquismo es la búsqueda de la unión con Dios a través de la oración, la penitencia y la separación del mundo, perseguido por hombres o mujeres que comparten una vida comunitaria. Mujeres un poco más tarde, pero también hay, por supuesto, como sabéis, muchos monasterios de mujeres. Esta máquina de vivir, por lo tanto, es la materialización tipológica del estilo de vida de un nuevo sujeto. Es un invento, el monje, alternativo al contexto medieval y que es importantísimo. Se inventa un personaje que, a través de su vida y sus rutinas, se dedica a la disciplina de la regla, del orden que procesa. Fijaros cómo está. Bueno, esto es solo un resumen muy sintético del horario que tienen, que dicta milimétricamente sus horarios y actividades, siempre idénticas a sí mismas, creando una especie de bucle que cada tres horas les obliga a visitar la iglesia, a partir de las dos de la mañana, bien, para cantar los salmos, hay que tener ganas. El lento ritmo del canto coral es muy importante. El canto de los salmos se acopla, o mejor, la iglesia y la piedra se acoplan a este ritmo que tienen, porque son cámaras de resonancia que hace que toda la música medieval tenga un vínculo, sea completamente diferente de lo que hoy entendemos como un centro de artes escénicas, que la absorción acústica acaba siendo lo más esencial. Ahí el eco, no el eco, la resonancia, alargar la voz humana es el principio melódico más importante. Otras actividades del calendario son la meditación y la oración, normalmente caminando por el claustro o simplemente en la habitación, la lectura de los textos sagrados o la transcripción en la biblioteca de los libros griegos, romanos, sobre todo aristóteles, hebreos o árabes, y también maimónides y gentes, digamos todos los árabes españoles, conservados, lo que supone una dimensión profana de enorme interés para la organización medieval y postmedieval del conocimiento y la pedagogía. La aparición de la física de Aristóteles fue una revolución del siglo XII o XIII, no me acuerdo, que cambió completamente la forma de los debates escolásticos y la forma de entender la enseñanza. Bien, este esquema, que es al mismo tiempo protocolo de vida y de arquitectura, admite variaciones, como la de los cartujos de San Bruno, que dio lugar a estas bellísimas plantas en las que todavía buscan una forma más radical de vida religiosa, aumentando en esta vida cenobítica el componente, digamos, era mítico, de aislamiento, imponiendo a los monjes el silencio total y el máximo aislamiento en esas casitas que tienen con su propia huerta, su propio patio, que expanden el monasterio mucho y lo crean un nuevo patio, normalmente es el cementerio. El resto es prácticamente igual a un monasterio cisterciense. Esta alternativa cambia el dormitorio colectivo, como digo, por logias individuales, con su propio huerto en forma de patio. Fijaros si tienen doble corredor para aumentar el aislamiento, para que realmente no se oiga nada y tienen una vida, pues aquí, como se refleja en esta imagen, en las que se alimentan, aunque también les sirven pan y otras cosas, ellos tienen que buscarse la vida. Y todo ello rodeado de este huerto central, donde normalmente está la fuente y el cementerio. Para resumir, el nuevo sujeto, la regla y el tipo, en su contexto ecológico, funcionan como un mecanismo en la búsqueda de una idea de felicidad. El nuevo sujeto, la regla y el tipo son la misma cosa y las tres son necesarias a nivel de organización, económico, tectónico y ecológico, por lo menos. Son como auténticas máquinas de vivir. Y dan lugar a estas bellísimas plantas, que son híbridos, absolutos híbridos. Y veis las distintas habitaciones, se reconoce el collage de cosas que en principio son muy distintas, como un espacio para Dios y un espacio para la vida cotidiana, o completamente individual. Y con una arquitectura y un conocimiento que contribuyeron radicalmente y paradójicamente a un nuevo mundo, como he dicho, en total desacuerdo con la vida del monasterio, como es la vida del Renacimiento. Bueno, todo esto casi había desaparecido en tiempos de Nietzsche. Enrique VIII en Inglaterra, como sabéis, disolvió astutamente el monaquismo en Inglaterra a final de 1530, inició un proceso que se extendió a todos los países luteranos primero, luego a los países católicos con la Revolución Francesa. Y luego ha subsistido, como sabemos, en peor forma, pero con consistencia. Podemos decir que este modelo había muerto quizá por su propio éxito. Enrique VIII se lo fumiga porque poseen más del 40% de las tierras de Inglaterra. O sea, expropiándolo se convierte en el rey más poderoso de Europa directamente. Por lo tanto, digamos que en alguna medida habían tenido tanto éxito con esta máquina ecológica que se habían hecho superpoderosos. Y no solo mueren de éxito por haber dado a luz a una nueva clase secularizada e instruida, sino porque al mismo tiempo habían renunciado a este ideal de pobreza que era inherente a la idea del monasterio. Y, de hecho, se van volviendo a la ciudad, vuelven a perseguir el poder de la Iglesia y se aproximan al príncipe y al rey. Estamos en el XVI, haciendo aparecer ya ante la gente, haciéndoles aparecer como la misma cosa y dando lugar a esta otra tipología, el monasterio-palacio, del que, evidentemente, el escorial destaca como el ejemplo más primero y más prominente, pero que se difunde a las monarquías de los siglos XVI y XVII. Sabéis que este es un superhíbrido en el que hay una parte que es el monasterio, arriba a la derecha, arriba del todo está el palacio real, luego están las escuelas, la parte de los conversos, la plaza, bueno, hay toda una logia, en fin, todo el mecanismo que yo creo que se conoce. Pero es interesante, independientemente de que señala el fin de una forma de vida, también en el principio de otra, tiene tipológicamente muchísimo interés. Ahí, fijaros esta maravilla en Otto Beuren en el 1700, de que hibridación de una tipología casi de filarete, de patios y una cruciforme. Convirtiéndose en monasterio-palacio es, en gran medida, otra invención tipológica, un auténtico híbrido monstruoso y, por así decirlo, una tercera versión del mixto. Pero también es una tipología que dará lugar a nuevas formulaciones completamente sorprendentes en el siglo XIX, cuando los palacios y monasterios se conviertan en referencia de las ideas revolucionarias, del condensador social y el campus universitario, que están promovidos por la Revolución Francesa y la Americana. Quiero ir ya muy rápido a ver a Thomas Jefferson y a Charles Fourier. Jefferson, en 1819, que tenía siempre esta maravillosa obsesión arquitectónica, diseñó y construyó la Universidad de Virginia, una estructura dedicada a una vida contemplativa, la del conocimiento, secularizada, de la que todos conocemos su éxito y reproducción en todo Estados Unidos y el mundo, en los campus universitarios. Jefferson propuso una distribución de pabellones aislados alrededor de un césped central, fijaros las semejanzas con el modelo cartujano, encabezado por un edificio que contiene las actividades más simbólicas, la biblioteca, el aula magna, dejando con una gran brillantez abierto al paisaje, el otro lado, aunque hoy lamentablemente está cerrado por un edificio pseudo histórico repugnante. Fijaros la semejanza. Es imposible no relacionar los esquemas tipológicos del siglo XI y del siglo XIX, los pabellones aislados, la iglesia. No sé si Jefferson estuvo en Francia, pudo visitar monasterios cartujanos, pero lo que me interesa son las analogías formales y funcionales. Formalmente, mientras se mantiene el esquema tipológico, su lenguaje gótico desaparece y pasa al lenguaje baladiano, que entonces significa iluminación, una nueva cultura civil, funcionalmente reproduce el aislamiento de los monjes. Cada profesor vive en un pabellón arriba y da clases abajo a los alumnos, que viven como los conversos en la periferia del esquema, en el segundo anillo. Y esto, claro, aquí veis, no es un secreto que estas universidades han heredado, yo creo que este modelo, porque es evidente en muchos otros, por ejemplo, las jerarquías académicas, decano, el dean, o el rector, el provost, o el catedrático, el chair, todo esto son lenguajes eclesiásticos, monásticos, hasta la vestimenta que se lleva en Estados Unidos los días de graduación, cuando se tira el gorrito para arriba y tal. Así que ninguna de estas rutinas de las que he estado hablando está tan lejos de nosotros, aquí está más lejos, porque la universidad es más civil, es más público, es un edificio más de oficinas, por así decirlo, pero vivimos en el mismo esquema, en el que nuestra vida cotidiana es la de los profesores como monjes y las de los estudiantes como conversos dedicados al conocimiento secularizado, es como el leitmotiv durante un periodo de tiempo. Emil Durkheim, un sociólogo bien interesante, decía que es un hecho notorio que entre todas las instituciones medievales las universidades siguen siendo hoy las más cercanas a su formulación original. No han cambiado, son medievales. Solo menciono esto para enmarcar la estrecha relación de esta conferencia, de esta charla con todos nosotros, que somos sujetos y objetos a la vez de ella. Y este es el falansterio de Fourier, enraizado en las ideas del socialismo, que quiere construir una vida mejor frente a la esclavización del productor industrial y de las clases obreras, y también contra el estilo de vida burgués, completamente indiferente a las condiciones de vida en las que vive la clase obrera. Fourier, como muchos otros críticos sociales, vieron una oportunidad en esta situación para proponer un nuevo prototipo, el falansterio, que es evidente el linaje ya en el nombre, que es la fusión de falange o ejército o tropa y monasterio. Estamos en 1822, es contemporáneo a Jefferson, de la universidad, y es seis décadas antes de que Nietzsche hablara de lo que queremos y lo que no queremos. Es una alternativa a la unidad familiar, como sabéis, aunque tampoco es exactamente una comuna, admite la vida familiar, pero no la necesita. Separa a los hijos y la educación, que dice que hace mucho ruido, los pone a un lado, y sobre todo el modelo productivo pasa a ser cooperativas, en vez de ser el patrón y el obrero, es el promotor de la cooperativa como una forma de organización. Y luego, por otra parte, da un gran valor a la mujer, es el inventor del término del feminismo, por cierto, a Fourier, o sea, digamos que hay una cierta igualdad relativa, un nuevo horizonte social y de organización muy revolucionario para la época. Pero, sin embargo, se organiza milimétricamente, obsesivamente, es un súper obsesivo, Fourier está como una cabra, se organiza milimétricamente como cualquiera de las reglas, copiando literalmente las reglas de las órdenes medievales, de las que copia también la organización en dos clases sociales, al igual que los monjes y los conversos, los que trabajan en la cooperativa y los que se dirigen a la vida contemplativa. Son 1.600 personas, los primeros monasterios eran 12 como los apóstoles y tenían que vivir, sobrevivir, pero bueno, es mucho más grande. Y realmente recoge la tipología versallesca, digamos, del palacio, del monasterio palacio. Y también tiene esta cosa que todas las partes de la cooperativa, todas las partes productivas, casi como en el plano de Sangal, que hemos visto al principio, están al otro lado y están ahí como puestas sin entrar mucho en ellas. En alguna medida son planos que tienen muchísimas referencias, pero en las que se funde el trabajo colectivo y la liberación de las pasiones. Para él esta vida que da el monasterio no está sujeta a las normas heredadas de la burguesía, sino es una especie de liberación pre-froidiana, por así decirlo. Y hay también la utopía de un ambiente controlado ambientalmente, es en el principio del confort y el clima, los invernaderos, las estufas, como una especie de obsesión teológica, la de crear un paraíso en la tierra. Así, dos caminos diferentes en el monasterio. Las universidades revolucionarias enfatizan el componente conocimiento, vida contemplativa, aislamiento, mientras que el condensador social europeo se centra en las comunidades alternativas en busca de éxito productivo, ecológico y psicológico, individual y colectivo. Pero son claramente herederos y son precedentes de otros mixed use que aparecen ya cuando las socialdemocracias y la revolución rusa, esto lo conocemos todos, no voy a extenderme, el Karl Marschhoff que recoge esta dimensión del falanstereo y no solo eso, sino todos los servicios, 25 tipos, lavanderías, jardines de infancia, clínicas de maternidad, oficinas de seguros, etc. están dividiendo en patios, haciendo una demostración exuberante del poder de la clase obrera en la Viena Roja de 1930, que incluso, como sabéis, llegó a utilizarse como fortaleza contra los nazis. Pero, sobre todo, en la revolución rusa, también lo conocemos, el edificio Narconfin y otros dan lugar a, no quiero extenderme aquí, a, esto es una fábrica, el textil de Iván Nikolayev, tipologías en las que la fábrica sustituye a la iglesia en los esquemas, pero que también están, igualmente, de nuevo nos encontramos con la regla del condensador socialcomunista, la comuna, que vuelve a ser una parte esencial de su definición tipológica. Al igual que las reglas de la vida monástica, la vida en la comuna es cronométrica hasta reducir algunas actividades a dos, tres minutos. Aquí, impulsado por el fetichismo de la producción industrial, taylorista, que va diseccionando los tiempos en unidades mínimas. Es realmente curioso esta idea del tipo, la regla y la materialidad, como temas que son recurrentes a lo largo de la historia. Esta maravillosa comuna, por cierto, con la familia dada al Estado, porque se da al Estado y realizada individualmente por su dedicación, encontrará una felicidad colectiva en este mundo, pero en un futuro prometido que depende de su trabajo eficiente y la planificación del Estado. Es una zanahoria, como todos sabemos, que ha tenido sus pros y sus contras. Esta idea encuentra la comuna, digamos, soviética, su plano de Sangal en este proyecto de la Casa Comunal de Varch y Vladimir Vladimirov, en el 29, justo cuando tenemos el pabellón de Mís en Barcelona, por ejemplo, o la Villa Saboya. Dos edificios lineales, curiosamente compuestos en forma de cruz, dividen el bloque de 200 por 230 metros en cuatro patios. El cruce de estos volúmenes extremadamente finos, se ve ahí, resultado del anhelo de luz y ventilación, y retícula y toda la parafernalia modernista y construcción en serie, etc. Divide el programa en una parte residencial, que está en el eje norte-sur, con celdas de nueve metros individuales, nueve metros cuadrados, y un gran refectorio colectivo y otros servicios, y el otro ala está cruzada por una estructura que produciona escuelas para los niños en un lado y programas dedicados al tiempo libre y la reeducación del trabajador en el otro. Dejadme decir que el fetichismo es precioso, estos dibujos a mí me encantan, es un proyecto maravilloso. El fetichismo de la línea de montaje no solo está presente en la extrema delgadez de las plantas, alcanza su paroxismo en el refectorio en el que, si os fijáis en la imagen del medio, un sistema mecanizado para la distribución de platos, con esa flechita que señala, similar al travelator que se utiliza en los restaurantes japoneses hoy en día, refuerza la linealidad de la organización. Van pasando los platos y me parece que ya está absolutamente enloquecido. La belleza de este proyecto está en su estilización y en su fe, en el protocolo regla, tipo, cultura, material, adoptado a una idea de felicidad comunista que nos recuerda a su caricatura también en los tiempos modernos de Charlotte y la volátil condición de las ideologías de nuestro tiempo también, y de las agendas del siglo XX, las agendas políticas del siglo XX tan complicadas. Podemos aquí ya ir terminando, que ya me alarga mucho, volver a aquellas imágenes del condensador capitalista que está basado en la Guerra Fría, en muchos sentidos, regido por beneficios, consumismo y exhibición tecnológica, organizado en estratos verticales para minimizar la repercusión del valor del suelo en la construcción, y su verticalidad exige una nueva técnica de diseño de esos círculos de privacidad, que hace que la sección sea el lugar donde se ajustan estos gradientes, que es ligados, por ejemplo, en el suelo a los flujos de personas en la calle o en las infraestructuras, y la demanda de máximo aislamiento en las unidades residenciales en la parte superior. Si habéis visto la película esta de High Rise o Rascacielos, que traduce a imágenes la novela de Valar del año 75, se ve muy bien quién es el sujeto, que ya no es el superhombre nietziano, sino más bien el superrico, reducido a su torre de oro, y que tenemos un modelo estupendo en un presidente de un país que todos conocemos, en estas gigantescas celdas fortificadas, que ya lo explicó literalmente Valar. Que tiene su precedente, su sangal, es, como saben, ya lo dijo Rem, Kuljas y mucha gente, este Waldorf Astoria que traduce la comuna en el hotel capitalista, que es bellísimo también, y que en alguna medida tiene muchísima similaridad. Pero, bien, yo no quería acabar con esta... Aquí, yo quiero simplemente decir que esto no es todo, que no podemos decir que el mixed use capitalista es el de los malos, es una idiotez. Yo creo que hay, hoy en día, arquitectos bien conocidos que están trabajando con organizaciones, quizá monstruosas, si se quiere, buscando una reformulación conceptual de las implicaciones sociales, formales, simbólicas de estas arquitecturas. Yo creo que es difícil no celebrar la terminación de esta maravilla de Herzog de Merón. Y por comprometerme con algo de muy poco de lo que nosotros mismos hemos hecho, también nosotros desde mucho hace tiempo estamos comprometidos con una investigación sobre nuevos materiales, nuevas organizaciones formales y nuevas hibridaciones que permitan explorar de una forma consistente toda esta enseñanza que estamos acumulando de diferentes experiencias históricas. Yo, como profesor en la ECHAM o en el GESDI, he propuesto protocolos que especulan con el tipo mixto y con los principios termodinámicos, dividiendo en dos momentos los procesos de diseño. Aquí lo hemos experimentado, sobre todo en esta escuela. Una primera fase donde los proyectos se centran exclusivamente en ser concebidos como máquinas, como máquinas térmicas, si queréis, utilizando el programa como una combinación de fuentes y sumideros de calor y trabajando con la ecuación forma-materia-flujo para manejar especificidades climáticas, materiales, socioculturales. Esta es una simplificación, es una caricatura, pero esta primera fase es la que produce lo que llamamos monstruos, que son aforismos en el lenguaje de esta charla, provocaciones que ayudan a olvidar clichés y a abrir la puerta a una fase diferente con el foco transferido a la responsabilidad de los estudiantes, por decirlo así, que necesitan identificar investigaciones individuales para confrontar las inconsistencias, excesos y bizarrismos, o no, de la primera parte, de los monstruos. Y que da lugar a imágenes que considero de un enorme potencial arquitectónico. Como este maravilloso globo dorado flotante de helio. Bien, así es que para cerrar, ¿dónde estamos en este cuento? Del linaje de los monasterios y del mixius, que dirige Nietzsche como un MC, como un maestro de ceremonias. ¿Qué sabemos? Pues la verdad es que, cito literalmente lo que dije en el Yesdi, honestamente es muy difícil decirlo. Y en primer lugar es muy difícil utilizar el retórico nosotros hoy en día para responder a esta pregunta. Aunque no se trata de una conferencia histórica o política, o precisamente por ello me interesan las diferencias ideológicas que vemos a lo largo del tiempo, enormes, la forma increíblemente diferente de concebir la felicidad, y las similitudes metodológicas del linaje del mixius. A mí eso es lo que me deja absolutamente enamorado de esta complejidad de intentos permanentes del hombre por mejorar las condiciones de vida con proyectos que implican tecnologías de la subjetividad, tecnologías del yo en el lenguaje de Foucault. Todos ellos aparecen como contramodelos de sus predecesores. Esta es la otra cosa que me interesa. El monasterio, el falansterio, el campus, la comuna o el mixius capitalista, todos revierten los propósitos principales del anterior, pero contienen resultados y métodos similares que revelan una especie de tendencia. Nietzsche tenía mucha razón. Podemos aprender de ellos solo si los entendemos como contramodelos, como modelos contrarios de lo que queremos. Yo veo, lo que yo veo es la belleza en esta búsqueda del conocimiento de todos ellos más allá de la eficacia. Y tratan todos ellos de temas que me interesan y que creo son interesantes como la innovación, el tipo y el prototipo, la evolución del prototipo al tipo, el prototipo experimental al tipo consolidado, las nuevas formas de vida, la idea de que tenemos que empujar, tenemos que construir una forma de vida, es decir, que hay una clara conexión entre la idealización de la felicidad o del sujeto y la construcción tipológica, que parece que lo habíamos abandonado y, sin embargo, me parece que sigue siendo esencial para entender la arquitectura como una forma de búsqueda del conocimiento. La cultura material, el hecho de en qué mundo material vivimos, hasta qué punto el materialismo domina por completo nuestra voluntad, nuestra, vamos a llamarlo así, libertad. Esa es la idea del materialismo. El materialismo solo es eso. El materialismo es reconocer que somos el efecto de determinadas condiciones materiales que nos rodean. La tecnología, el conocimiento, y luego producen, y todo esto, esta amalgama de cosas interesantes, produce dibujos, 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 muchos de ellos espléndidos. Aún así, no veo en ningún caso su belleza como algo que nos sentamos y nos podamos sentir muy cómodos. Yo acabo con esta imagen de un proyecto nuestro, que tiene algo, yo creo que tiene el eco, pero no es nada de lo que hemos visto. No tengo conclusiones claras y las dejo como una elección para cada uno de vosotros como si fuera el final de una película francesa de los años 60, como sin conclusiones. Pero muy agradecido por haberme dejado tanto en esta escuela como en los años que he estado sirviendo de chair en el Departamento de Arquitectura de Harvard, por dejarme desarrollar una forma de profesión en la que creo que no está realmente en el momento mejor, muy pocas veces lo ha estado, pero que, sin embargo, pienso que es la única que nos puede permitir tener esperanza en que las ciudades y las sociedades vayan a crecer en riqueza, en libertad y en conocimiento. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.